Que te has creído, el mundo no es conmigo tú eres un dolor sin fin, tu cuerpo es fin, tu espina es mezclado Va siendo hora y algo acepto más temor El concierto se acabó, así que no, tú no te esperas Esta es tu despedida, y no me llores tu vida Buenas noches y adiós, el sol se ha apagado A pesar de llorar, a pesar de llorar, a pesar de tomar Tengo un pierdo a los pies, y si te hice, dime, a pesar de vivir Cuando empecé a llorar, voy a sobrevivir, a pesar de tomar ¡Adiós! 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 Cuántas mentiras, por allá voy Te piensas que te acabó Cuántas mentiras, te piensas que te acabó Cuántas mentiras, te piensas que te acabó ¡Adiós! 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 ¡Adi ¡Gracias! ¡Gracias!